En esta realidad debemos permitirnos ser un organismo vivo, no un grupo de personas, sino un universo en constante movimiento. Puedo percibir muchas escisiones y fisuras en este grupo. Divergencias que hacen que no funcionen como unidad. Hay que trabajar la armonía del organismo lenco, para que el ser obra se perciba como un todo. No me parece que sea necesario este ejercicio. No lo hubiera puesto en práctica si no fuese necesario. Gracias por ver el video.